Atento, arrancan los competidores de la Fred Hooper State Grado 3, temporada 2021, la partida es un poco mala para Avangarde, tiene problemas y se queda en los últimos lugares, salta rápidamente por dentro a Shibari, a tomar el primer lugar, ataca por la parte interna, performe, viene a perseguirlo, junto a él aparece por el centro Dream Maker, en el cuarto se viene quedando el caballo Indy Mad, luego trata de movilizarse Fat Man por el centro de la pista junto al caballo Haikal, se recupera Avangarde, pasó el penúltimo, y E-Of Jedi se ha quedado en la última colocación, pero cerca hoy a solamente 6 cuerpos, ahora menos, a 5 cuerpos del primer lugar, Shibari por dentro con Jaramillo, por fuera Dream Maker con Gafalione, pelea en la primera colocación, en el tercero la expectativa Haikal, en el cuarto está Indy Mad, en el quinto por la baranda, mejora performer, luego lo hace el caballo E-Of Jedi, hoy bastante cerca, más atrás aparece Fat Man que se quedó penúltimo y Avangarde está en la última colocación, Shibari está adelante, ventaja de cabeza, Dream Maker sigue persiguiéndolo por la parte externa, no tenemos parciales en la competencia, performer en el tercero, en el cuarto Dream Maker, en el quinto se moviliza E-Of Jedi pegado a la baranda interior, desde el fondo mejora Haikal, junto a él aparece el caballo Evangarde, mientras que Fat Man está en la última colocación, se defiende Shibari en la punta, presiona E-Of Jedi por la parte central de la cancha, por segunda línea, Dream Maker se queda en el tercero, en el cuarto performer, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampers, la Fred Hooper Stay, E-Of Jedi con Meneses contra el puntero, E-Of Jedi está desplazando, ataca performer por la parte externa, E-Of Jedi por dentro con Meneses, insiste, performer con Rosario por fuera, E-Of Jedi se defiende, performer por la parte externa, cabeza a cabeza, aquí está la raya, ganó performer, ganó performer con Joel Rosario, segundo E-Of Jedi, tercero Vangarde, cuarto para Shibari, que clase de carrera del orgullo dominicano.